Hola chicos, ahora vamos a hacer la última actividad de selección múltiple y es una actividad solo de audio y está también, bueno todavía seguimos en el tema los desafíos mundiales, pero bajo su tema el pensamiento filosófico y la religión. Entonces es la siguiente actividad en vuestros paquetes y de verdad sale en la página 22, pero no se mora aquí, es que no hay número, entonces bueno, se llama, es un audio de José Gregorio Hernández, el siervo de Dios. Y antes de empezar hay que saber algo, sabemos que en los países hispanohablantes casi todos son católicos y en la iglesia católica hay santos, there are saints, alright? Y hay un proceso de hacerle a alguien un santo, por ejemplo, tiene que atribuir, pues atribuir algunos milagros a la persona, etc, etc. Entonces primero, antes de ser santo, tenemos la beatificación, que es básicamente un paso para ser un santo, it's a step before becoming a saint, alright? Y vamos a escuchar un audio sobre un hombre que se llama José Gregorio, que básicamente era un venezolano y además era cura. ¿Y qué es un cura? Es muy importante que se sabe qué es un cura en español. Un cura básicamente es un pastor en la iglesia católica, entonces en inglés se llama a priest, entonces era un cura, pero también era científico. Entonces vamos a hacer una actividad auditiva sobre a José, un hombre cura que se llamaba José Gregorio Hernández. Y primero lo que tenemos que hacer es repasar los trucos. Cuando estamos haciendo un audio, lo importante es, primero hay que prever las preguntas, ok? Y luego cuando estamos escuchando al audio, tenemos que tomar apuntes de uno o dos palabras. Y después de escuchar la actividad, lo que debemos hacer es intentar contestar las preguntas que podemos. Y la meta, como siempre, es llegar a dos respuestas posibles. Entonces, de verdad la meta es tachar las respuestas que sabemos que no son correctas. Y si llegamos a dos respuestas, vamos en buen camino. Y después, como siempre, en las actividades auditivas, nos dan una segunda oportunidad para escuchar al audio. Y en la segunda, la segunda vez, lo que debemos hacer es escuchar o buscar la información que nos falta, que necesitamos para contestar las preguntas que todavía no hemos podido contestar. Vale, entonces chicos, os voy a dar tiempo para hacer la actividad. Tenemos que escuchar el audio y quiero que hagáis la actividad vosotros mismos y después vuelvo a ver yo y a vosotros os voy a enseñar mis apuntes y después voy a contestar las preguntas con vosotros. Y las actividades están aquí abajo, en la actividad auditiva, aquí abajo, debajo del link, de este link y ya.